El macho de esta corbatita se caracteriza por tener un collar negro. La hembra es parda, olivacia y canela. Frecuenta pajonales, bañados y orillas de juncales. Habita Bolivia, Paraguay, sureste de Brasil, Uruguay y Argentina. El macho tiene la parte dorsal gris, la rabadilla y parte ventral canelas. La hembra es parda, olivacia con la parte ventral, ocracia. Recuenta pastizales en áreas rurales, sabanas y bañados. Habita el este de Bolivia, Paraguay, sureste de Brasil, Uruguay y Argentina. El macho tiene la parte dorsal gris, parte ventral y rabadilla castaño. Frecuenta pastizales, áreas rurales, cerca de ambientes acuáticos. Habita Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Estas aves se alimentan de semillas y se las conoce además con el nombre de dominó.